¡Suscríbete! No, a ver si tienes bloques, lo vamos a tener que mirar Hay lag Hay lag No, pero el lag es bueno, eh No, a mi se me bajó el lfp A mi se me bajó la conexión Se va por los dos lados, ¿no? Si ¿Te apuras? Ve quitando ese pedazo Ya tienes la web finita, ¿listo? No No me va a alcanzar para las slabs Las slabs están en los costados Tranquilo Regresa que nadie Que nadie esté antipático Pues nadie está disparándonos, así ¿Listo? ¿Tienes la placa de versión? Toma tu bucket, eh, no Quítate ahí Listo, toma tu espada Toma esto Espérate que yo necesito minar uno de estos Vale Vale, si tienes comida sería perfecto Toma ¿Estás listo? Vale, nadie nos va a molestar de momento Tengo arco, entonces para de acá ¿Listo? ¿Tienes water bucket? Sí Tres, dos, uno Vamos allá, tenemos el mismo lado Tenemos el mismo lado Tenemos el mismo otro Al momento que Nathan knew Se muerto Corre, corre, what the fuck No, me bugue, 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 me hubiera re bugueado, ay que pico, me hubiera re bugueado, que carajo, ay salimos volando a la quinta BF, a ver intentémonos otra vez.